Si buscas las medallas que codician los Tenac, puedes conseguirlas aquí, Redentora. Ah, también me gustaría darte esto, si no te importa. Una muestra de agradecimiento por sacar a Zurlis del atolladero. Todo está listo. Usa las cuerdas para acceder. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es para ti, Redentora. Baja por las cuerdas y empezaré a cronometrarte. ¡Suscríbete al canal! ¿Te has impuesto al desafío? Estoy impresionado. Tu premio, Redentora. Nunca es tarde para practicar tus habilidades. ¡Gracias! ¡Gracias!